Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi. Empezamos por la primera. Lionel Messi sigue haciendo historia y este domingo volvió a enriquecer su estadística ya que ratificó su condición de máximo goleador histórico en finales tras convertir su tanto, la Supercopa de Francia ante nantes, en el Bloomfield Stadium de Tel Aviv, Israel que le permitió al Paris Saint Germain arrancar la temporada con un título. El crack argentino llegó a 32 tantos en partidos decisivos y le lleva 3 a Pelé cuya marca se mantuvo durante 47 años. Fue la final número 48 que disputó la pulga entre clubes y la selección argentina sea a nivel mayores y equipos juveniles. Leo anotó el primer tanto de goleada 4-0 ante el nantes y fue de alta factura ya que terminó gambeteando al arquero en gran velocidad y óptima precisión para que la pelota termine besando la red. Messi con el título conseguido con el Paris Saint Germain se acercó a Dani Alves en la lucha por ser el futbolista más laureado de todos los tiempos y quedó a un cetro del defensor brasileño. Pero el futbolista rosarino de 35 años agiganta su leyenda con sus métricas ya que en finales ganó 27 títulos y perdió 12. Ya al haberse puesto a la par de la histórica figura brasileña fue un mérito grande pues el ex futbolista de 81 años ganó 8 títulos internacionales y se suman sus logros a nivel local con el Santos, siempre hablando de finales. Fue la segunda consagración con el Paris Saint Germain donde ganó la Ligue 1 en el pasado ejercicio y en cuanto a finales se repitió su éxito a nivel de clubes luego del conseguido en la Copa del Rey en abril del año pasado con el Barcelona, la última corona que obtuvo con el equipo culé ya que al no renovar su vínculo luego emigró a Francia. Mientras que con la selección argentina a nivel mayores disputó 6 finales la del Mundial de 2014 y 4 de Copa América 2007, 2015, 2016 y 2021 en la que terminó siendo campeón en Brasil y la finalísima de este año ante Italia en la que también levantó la Copa. Cabe recordar que en equipos menores disputó otras dos finales en el Mundial Sub-20 en Países Bajos 2005 marcó los dos goles ante Nigeria y en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 con el elenco Sub-23 en los que también se consagró campeón. Messi volvió a mostrarse en un gran nivel en el encuentro que el Paris Saint Germain menciona antes e ilusiona con su rendimiento de cara a un semestre que terminará con el Mundial de Qatar en el que buscará otra final y conseguir su máximo anhelo que es ser campeón mundial con la Luis Celeste en lo que será su quinta participación en una Copa del Mundo luego de su debut en 2006, 2010, 2014 y 2018. Si de selecciones se trata a nivel sudamericano, Leo ya había superado a Orrey en septiembre de 2021 cuando se convirtió en el máximo goleador de equipos nacionales en Sudamérica con sus tres tantos marcados a Bolivia en la goleada 3-0 en el Estadio Monumental. En ese momento llegó a 79 anotaciones y la estrella brasileña sumó un total de 77 con la verde-marela. Por tanto, este es el récord que ha batido Leo Messi muy recientemente y vamos a ver cómo ha reaccionado la pulga al anuncio del nuevo fichaje de Luis Suárez, su gran amigo Luis Suárez con el Nacional también en las últimas horas. La historia de amistad entre Leo Messi y Luis Suárez es una de las más bonitas que hay en el fútbol. El crack argentino quiso estar presente en la presentación de su amigo en Nacional y le deseó suerte a través de un emotivo video. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, empezaba el mensaje. Sé lo importante que es para vos, estar ahí en Nacional, volver a tu casa, volver a vivir a tu país después de tanto tiempo, prepararte para el Mundial que falta muy poquito, ahora tendré que seguir al Nacional desde acá también. Por tanto, emotivo mensaje de la pulga a su amigo Lucho.